Primero, nos vamos a esas olimpiadas que contas en este espejos una historia casi universal, creo. En estas olimpiadas, o que vos no habías recogido, o no habías salido antes. Ah, no, no, sí, ya sé qué es. No, esa es una de las historias de fútbol que yo tengo posteriores al fútbol a sol y sombra, y que a veces, no sé, las incluyo en otros libros, en otros trabajos. Y esto yo no lo sabía, me enteré por casualidad, un buen día, lo confirmé, y lo escribí porque me parece una historia muy linda, que tiene que ver con la dignidad. Así como creo que lo que más nos gusta de la selección uruguaya, que está compitiendo ahora, es su sentido de la dignidad. Y la dignidad es muy importante, ¿no?, en la vida, y en el fútbol, y en todo lo demás. Y es una historia de la dignidad, porque en las olimpiadas del 36, que fueron organizadas por Hitler para demostrar la superioridad de la raza aria, él estaba al frente del palco, sitial de privilegio del estadio de Munich, asistiendo al partido entre Perú y Austria, su país natal, su tierra de origen. Y este aquí, que Perú ganó ese partido 4 a 2. A pesar de que el árbitro, para evitarle disgustos al Führer, anuló 3 goles peruanos. Imagínate. Es lo del otro día. 3 goles peruanos, bueno. Y a pesar de eso, Perú ganó 4 a 2 con una delantera, que para colmo se llamaba el rodillo negro. Por razones obvias, tenía jugadores negros que eran goleadores. Entonces, imagínate cómo le cayó a Hitler esto, ¿no? No es difícil imaginarlo. También lo imaginaron, supieron imaginarlo los dirigentes de la época, de las olimpiadas y del fútbol, que no eran demasiado diferentes de los que ahora manejan estas cosas en escala mundial. La FIFA y el Comité Olímpico, y eso, no eran demasiado diferentes. Y la prueba está que esa misma noche se reunieron y anularon el partido. Anularon el partido, créase o no. La delegación peruana, un ejemplo de dignidad, justamente, se retiró de la Olimpíada. Es una pequeña historia, o puede parecer pequeña, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con las diferentes dimensiones que tiene el fútbol, ¿no? Que es a veces una fuente de dignidad colectiva. Yo les decía a los amigos peruanos, que por qué no lo han difundido ellos, por qué no lo han... Eso tendría que enseñarse en las escuelas. ¿Saben una cosa, niños? Nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler. Suponte una clase así. Ah, fantástico, fantástico, fantástico. ¿Por qué no? Tienen el derecho de hacerlo. Bueno, pues no lo hacen, y me parece mal. Yo creo que estas cosas hay que difundirlas. Las cosas estas que tienen que ver con lo mejor del alma humana, ¿no? Porque no va a haber sido nada fácil para Perú ganar aquel partido. Con el Führer mirando y todo en contra, y los tres goles que les anularon, además, para colmo. En ese sentido, lo mediático juega cada vez más, porque fíjate que vos me contabas que ese hecho prácticamente no fue registrado, no existió. Muy poquito, sí. Hay gente que lo... Algunos, bueno, viejos cronistas y eso que pueden recordarlo, pero no. En general no se sabe. El Führer, el Führer, el Führer. El Führer, el Führer, el Führer, el Führer. El Führer, el Führer, el Führer, el Führer. Enterado del incidente, el presidente Benavides ordena el retiro de toda la delegación peruana de las Olimpiadas. En Lima, la medida calma definitivamente el clima de descontento social y los olímpicos son recibidos como él. En las Olimpiadas de Berlín de 1936, época del dominio nazi, nada menos que con la presencia del dictador, el segregationista, el racista Hitler. El año previo, en 1935, en el Perú, el rodillo negro se había hecho famoso y no casualmente por lo que quizás muchos peruanos o latinoamericanos piensen que sea el Alianza Lima. No era así, era el equipo Sport Boys del Callao, de la Gloria Chalaca, cuya delantera estaba integrada por cinco grandes jugadores delanteros de color moreno, de raza negra, de gran deporte, de gran nivel futbolístico. Este rodillo negro casualmente fue trasladado a la delantera de la selección peruana que representó al Perú en las Olimpiadas de Berlín. Y es casualmente en el partido frente a Austria, patria natal de Hitler, que Perú ganó 4 a 2, que en realidad debió ganar 7 a 2 porque le anularon tres goles. Aún con eso ganó Perú ese partido. En la noche de ese partido, luego de los festejos del rodillo negro de la selección peruana y todos los peruanos, nos enteramos que lamentablemente los directivos de las Olimpiadas, coaccionados por Hitler, había decidido anular el partido. Ante esta situación es lo que queremos rescatar y resaltar, no solamente para los peruanos, sino para Latinoamérica, que nos dimos el lujo de ser dignos y dejar un ejemplo de dignidad. El Perú se retira de las Olimpiadas de Berlín cuando era fijo el campeón la medalla de oro, pero por encima de todo estaba ser dignos. El Perú se retira de los peruanos.